Cuando se habla de excelentes productores, el nombre de Carla Estrada sale a relucir siempre. Sin embargo, hay algunas famosas que no están de acuerdo con esto. En el pasado, Carla Estrada les hizo ver su suerte. Justamente hace poco, a través de una entrevista, la actriz Cynthia Clipo desenmascaró a la productora afirmando que ella la trató muy mal cuando trabajaron en la producción, llamada Alborada. Carla Estrada le decía malas palabras en múltiples ocasiones. En esta entrevista, Cynthia Clipo calificó a Carla Estrada como una persona grosera, ruda, pero sobre todo antipática. Cynthia mencionó que supuestamente la productora hasta la señalaba por su forma de vestirse, por lo que de plano ya no podían trabajar juntas, así que Carla continuó en el proyecto, ya que Cynthia renunció. Por supuesto, estas declaraciones llegaron a los oídos de nada más y nada menos que Carla Estrada. Ella aseguró que se sentía muy mal porque no había agradecimiento por parte de algunas personas a las que les había brindado la oportunidad de triunfar. Pero sin decir el nombre de la actriz, afirmó que nunca volvería a trabajar con ella. Otra que tampoco soporta a Carla Estrada es la conductora de televisión Galilea Montijo. Galilea y Carla Estrada trabajaron en el matutino de Televisa Hoy. En varias ocasiones, ellas salieron de las greñas. Obviamente, Galilea Montijo quería imponer su ley, pero Carla le decía a mi hijita, espérate, aquí la que manda soy yo. Al parecer el contratiempo más fuerte que tuvieron se llevó a cabo en marzo del 2013. Carla le dijo a Galilea Montijo que había hecho muy mal una mención de un patrocinador. En respuesta, Galilea no se quedó callada y le levantó la voz a la productora. Y en medio de sí, no, bla, 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 guiri, guiri, dimes y diretes, Galilea se sale del foro de televisión. Esta contienda fue tan pero tan fuerte que hasta los ejecutivos de la televisora se metieron. Sin embargo, le dieron la razón a Carla Estrada y le dijeron a Gali que si no regresaba al foro, estaba despedida. Finalmente, otra persona que tampoco puede toparse en persona a Carla es la cantante y actriz Susana Zabaleta. Según cuenta Susana durante una escena, ella tenía que decir la frase Maldito karma, pero entre tanto ruido que la tensión que le escena, al parecer Carla escuchó Maldita Carla. Ante esa confusión, Susana trató de explicarse diciéndole Oye, no, espérame, tú entendiste mal, yo dije otra cosa. Pero Carla Estrada no le creyó y mantuvo a la actriz en una cama durante 180 capítulos. Ante esa experiencia tan fea, Susana Zabaleta jamás volvió a trabajar con Carla. Debido a esto, a la actriz y cantante le costó muchísimo trabajo. Volver a trabajar en Televisa, ya que nadie la quería contratar, porque Carla hablaba muy mal de ella. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.